Se quedó con ganas en vez de Marengo. Yo le diría al Torito Araujo que Bustamante puede salir e ingresar el Chemo Ruiz o hacer ese cambio. Juan Flores, Arriaga, Alfredo Carmona, Valcabezón Carmona, lo marca Juanchi Cominges, Alfredo Carmona, Cominges. Quinta falta para la misilera. Creo que Manuel Dávila está algo sentido, por eso entró un ratito. Volvió Marengo. Alfredo Carmona, si lo deja voltear, Carmona, rebote Riccardi. A tiempo, llegó Juanchi Cominges. Juanchi no deja de correr, ¿eh? No, ¿qué va a dejar de correr? Tenterito. Paolo Maldonado. Diego Bustamante. Dos a cero, gana Universitario. Aquí se viene Paolo Maldonado.